Queremos agradecer a los padrinos y a los amigos que nos ayudaron a poner los espejos que ven a mi derecha. Los padrinos son National Latino Peace Officers Association, Centro La Familia, De Fudo and Defendance Insurance y el señor y la señora, yo y Becky Velásquez. También queremos agradecer a los amigos de Teocali, los bailarines, ex bailarines de Teocali, Ana Rodríguez, Sofía Rodríguez, Lupita Bustos, Elsa Bustos, Mónica Cuevas, Leticia Valencia, Cristin Sánchez, Amber Valdés, Jessica Sada, Elizabeth Mejía, Luis Muñoz y por último Alex y Jesús Flores. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!